Muy buenas tardes, bienvenidos a América Noticias, le saludamos Josie Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes, la pesadilla se ha repetido, un tiroteo en un centro universitario del país. Esta vez ocurrió en un college de Houston, Texas, donde la policía arrestó a un sospechoso y de inmediato se lanzó a la búsqueda de un segundo que se dio a la fuga. Con nosotros se encuentra la periodista Nara Rosa en directo y la pregunta de cuántas víctimas hay. Bueno, no hay tantas como en Connecticut, pero hay unas cuantas, al menos tres personas fueron llevadas a hospitales locales tras ser alcanzadas por las balas y una cuarta víctima se dice que sufrió un ataque cardíaco. Las autoridades tienen bajo custodia un individuo, el presunto pistolero, estaba buscando a una segunda persona que pudo haber estado involucrada en el incidente, posiblemente tuvo una discusión con el agresor. El tiroteo ocurrió en el Long Star College, a unas 20 millas al norte de Houston. Policías y agentes de las Fuerzas Especiales SWAT se movilizaron hacia el campus North Harris, el centro universitario Long Star College, poco después del mediodía, cuando se escucharon varios disparos. Terry Robbins le contó lo que vio a un reportero de CBS. Oímos siete disparos, entonces nos tiramos al suelo. Cuando salimos vimos a dos hombres acostados en el piso y nos dijeron que había otro pistolero. Inmediatamente las autoridades evacuaron el campus del centro universitario que tiene unos 10 mil estudiantes y ordenaron a los alumnos salir con las manos sobre la cabeza. Algunos buscaban refugio donde podían. Los canales locales mostraban un dramático despliegue policial con agentes uniformados portando armas largas. Testigos dicen que todo comenzó con una disputa entre dos estudiantes cerca de la biblioteca. Uno de ellos abrió fuego. Mucha gente salió corriendo. El pistolero sacó un arma y le disparó a otra persona y sin querer alcanzó a otros que estaban allí. No creo que era su intención hacerle daño a más gente, dijo Brittany Mobile. La policía buscaba esta tarde en los alrededores del centro estudiantil a un posible segundo pistolero que escapó poco después del tiroteo. Se sabe que el gobernador de Texas, Rick Perry, ya está al tanto de la situación y su portavoz dijo esta tarde a la prensa. Sus pensamientos y oraciones están con los afectados. No tenemos nada más que decir por el momento. El gobernador monitoreará muy de cerca la situación. Lungstar es la institución universitaria más grande de Texas y está ubicada en una zona que está creciendo rápidamente. Bien, este tiroteo tiene lugar apenas un mes después de que 27 personas, entre ellas 20 niños, murieran asesinadas en una escuela de Connecticut por un joven de 20 años quien abrió fuego indiscriminadamente provocando una masacre que ha reabierto el debate sobre el derecho a portar armas de fuego. Regreso con... ¡Suscríbete al canal!